Música 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 Dame una cumbiamba, quiero una cumbiamba, dame una cumbiamba, quiero una cumbiamba, cuando estoy tocando la gente goza, sale a la plaza, siempre a bailar, llego al festival de la gaita corta, ya la cumbiamba va a comenzar, dame una cumbiamba, dame una cumbiamba, dame una cumbiamba, quiero una cumbiamba, dame 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 una cumbi comptiamba, después ¡Susura! 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 ¡Susura!